Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuietSnakeTheFirst y este es el vídeo de los 10 mejores juegos de Nintendo 64 según Metacritic y GameRankings, es decir, un top con la media de las notas medias recopiladas de los mejores juegos según dichas páginas. Teniendo en cuenta esto, no perdamos más tiempo. Décimo puesto, Conker's Bad Food Day. Todo o casi todo es perfecto en Conker, un plataforma referente en su género que destaca por encima de sus competidores y que disfrutarás de principio a fin. Un clásico irreverente, censurado con la prohibición de su venta en España, alrededor del cual no ha parado de crecer la expectación con el paso de los años. Noveno puesto, Banjo Tui. Segunda parte del aclamado Plataformas 3D de Rare. Otra obra maestra en su género, con la que la desarrolladora se despedía de Nintendo de la mejor manera posible. Los excelentes gráficos Banda Sonora y Control nos brindaban diversión a raudales, no exenta de cierta dificultad para avanzar en el juego. Octavo puesto, Paper Mario. Segunda parte del aclamado juego de rol de Square para Super Nintendo, que nunca llegó a ver la luz en nuestro país. Ahora Mario se encuentra en un mundo 3D con un aspecto de papel y una aventura con tintes de rol por delante. La duración no es excesiva, la dificultad más bien baja, pero se trata de un verdadero jugazo por todo el entretenimiento que proporciona. Séptimo puesto, Wave Race 64. Carreras de motos acuáticas con la jugabilidad propia de Nintendo y un aspecto técnico y mejorable. Uno de los mejores juegos de carreras de todos los tiempos con una física de agua pasmosa para la época, un control tan intuitivo como cómodo y una curva de dificultad ajustadísima entre diversión y exigencia. Sexto puesto, Banjo-Kazooie. Rare se ha ocupado de que Banjo-Kazooie se haya convertido en un cartucho de lujo y culto con el tiempo. Los alicientes de esta plataforma son muy similar a los de Super Mario 64, pues ofrece un entorno totalmente 3D, personajes habitándolo y un sinfín de sorpresas. De hecho, muchos siguen discutiendo cuál fue mejor, Super Mario 64 o Banjo-Kazooie. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál fue mejor? Contesta la encuesta que dejo en la tarjeta de arriba a la derecha. ¿Vamos? Quinto puesto, The Legend of Zelda, Majora's Mask. Tan solo un año y unos pocos meses le han bastado a Nintendo para traer de vuelta Link en otra aventura con tintes de rol más oscura y difícil, pero igual de carismática e inolvidable. Comparado eternamente con su predecesor, Ocarina of Time, con el tiempo ha adquirido su propia identidad y lugar dentro de la famosa saga. Cuarto puesto, Super Mario 64. El primer Mario en 3D es un cartucho imprescindible para tu Nintendo 64, una aventura plataformera con una jugabilidad absolutamente genial. Sin duda, marcó un nuevo estándar no solo a la hora de hacer plataformas, sino también para los demás géneros. Mario 64 fue sin duda una de las razones por la que Nintendo 64 se vendió tan bien. Tercer puesto, GoldenEye 007. Un nuevo género de Shu Temple nacía con este pedazo de juego para nuestra Nintendo 64. Hasta aquel entonces nadie creía en los juegos de disparos en primera persona para una consola. Pero la excelente jugabilidad, gráficos fotorrealistas del momento, físicas y animaciones revolucionarias hicieron cambiar a la comunidad de jugadores su opinión para siempre. Segundo puesto, Perfect Dark. En el año 2023, Joanna Dark, nombre en clave, Perfect Dark, se ve envuelta en una misión cuyo objetivo es desvelar una conspiración que tiene su origen en el hermético corazón de la corporación Data Time. Clara premisa para otro sobresaliente shooter de la mejor Rare que ya había demostrado lo que podía hacer con este género en GoldenEye 007. Por cierto, ¿para vosotros cuál fue mejor, GoldenEye 007 o Perfect Dark? Déjame tu respuesta en los comentarios, por favor. Puesto número 1. The Legend of Zelda. Ocarina of Time. Muchos ya lo estabais viendo venir, pero es que Ocarina of Time marcó un antes y un después desde su salida. Muchos elementos incorporados por primera vez en esta obra maestra siguen utilizándose hoy en día en infinidad de títulos. El más claro ejemplo es el Z-Targeting, utilizado para fijar a tus enemigos de uno en uno y poder moverte sin perderlo de vista para atacar. Una obra realmente revolucionaria imprescindible en cualquier colección de Nintendo 64. Música Música Gracias por ver el video.